¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a estar jugando un poquito de The Legend of Zelda Link's Awakening. Yo sé que muchos de ustedes lo han estado esperando, así que aquí tenemos este video de los primeros minutos. Si te gusta y quieres ver más de este título aquí en YouTube, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario. Recuerden que el apoyo es importante para que sigamos subiendo una serie al canal. Depende del apoyo que tiene, si tiene mucho apoyo pues la subimos seguido. Si tiene poquito apoyo pues no la subimos tan seguido y si no tiene nada de apoyo pues no la subimos. Algo así, ¿no? Algo así es la lógica de esto. Así que bueno, que se vea ese apoyo si quieres ver más. Y vamos a comenzar con esto de una vez por todas. ¡Qué alivio! Pensé que no despertarías nunca. Llevabas un buen rato dando vueltas en la cama como tlaconetes al lado. Como si tuvieras una pesadilla. ¿Qué dices? ¿Zelda? No, yo soy Marín, méndigo, infiel, desgraciado. Seguro que todavía no te has recuperado por completo. Estás en la isla de Cojolint. ¿Pero qué cojolintes es esto? ¿Pero qué cojolintes está pasando aquí? Ayúdeme, señorita. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Marín, ok, ya. Ya, no se me olvida. Ya le va a decir Marín. Ok, señorita Marín. Señorita Marín. Y aquí está el señor que todos dicen que se parece a Mr. Don Mario Bros. Dígame. Es que mírenlo, en serio. Voltea para acá y véanle la cara. Sí, es Mario. Por donde le veas. ¿Usted qué tiene que decirme? Me alegra que por fin hayas recuperado el conocimiento, Epsilon. Espero que te sientes bien, por cierto. Yo soy Tarín. ¿Eh? ¿Qué, cómo sé tu nombre? No lo... No te lo esperabas, ¿verdad? No te asustes. Está grabado en tu escudo. Y usted tenía mi escudo, méndigo. Señor ratero, seguramente ustedes me secuestraron. Recuperaste tu escudo. Mantén oprimido R. Ok, perfecto. Tengo mi escudo, tengo mi escudo. Ah, sí. También aparecieron otras cosas como esta en la playa. Si vas a investigar, porque sé que lo harás, ten mucho cuidado con los monstruos, niño. Con los monstruos, méndigo niño. Los he visto por todas partes desde que llegaste a la isla. O sea, tú los trajiste. Por supuesto, yo los traje siempre. Siempre es lo mismo conmigo. Siempre es lo... ¿Qué es esto? Parece ser una especie de base. Dice, planta piraña. Planta piraña. Tal vez tenga algo que ver con los amigos. Uf, este está pesadizo. A lo mejor podrías levantarlo si tuvieras más fuerza. Pues no la tengo, así que me largo. Soy un debilucho. En este punto ya me pregunto si este Link es chaparro o es un niño. Ya en este punto me llega la duda, ¿saben? De si este Link será un niño o simple y sencillamente solo es chaparrito. Digo, un niño creo que no es porque al principio del juego, bueno, si lo vieron en el tráiler, probablemente sí lo hayan visto. En el tráiler se ve que hay un, este... Sale como una cinemática de anime de Link. Y no se ve que sea un niño. Igual un adolescente. Un adolescente. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Uy, casi me da. Uy, casi me da. No manches. A ver. Hazte para allá. Payasito, gracias. Hazte para allá. Payasito, gracias. Hasta cierra los ojitos como que siente rico, ¿no? Así de... Así, ráscale más. Ráscale más. Ahí, miro. Y aquí está mi espada. Brillante y reluciente. Mi espada brillante y reluciente. Y llega el señor Bu. En el stream de Facebook todos andaban risa y risa por la voz que le puse al búho. Pero pues oye, que no conozco otra voz de búho más que esa. Después de haber visto la espada en la tierra. ¡Gurro, gurro! Así que tú eres el dueño de la espada. Bueno, suena como voz de personaje de Conflays, ¿no? Ahora entiendo por qué ha empeorado la actividad de los monstruos en la isla. El emisario del despertar ha acudido a sacar al pez del viento de su letargo. Según cuentan... ¡Gurro, gurro! No podrás abandonar la isla sin despertar primero al pez del viento. ¡Gurro, gurro! Ahora debes dirigirte hacia el norte. Al bosque misterioso. ¡Gurro, gurro! ¡Gurro! Te estaré esperando. ¡Gurro! ¡Come frutas y verduras! Bendigo pájaro parlanchín. Bendigo pájaro parlanchín. Ok. Me llevaré mi espada. Recuperaste tu espada. Sabes que es tuya porque tiene tu nombre grabado. Lógica, ¿no? Lógica de los videojuegos. Oprime B para atacar a los enemigos. ¡Va, que va! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Mírame, mamá! Sabes que es tuya porque tiene tu nombre grabado. Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Muérete. Muérete. Rompo, rompo. ¡Uy! Cinco rupias. Me acabo de encontrar. Y otras. ¡Hombre! ¡Hombre! Lo que se encuentra uno en la playa, ¿eh? Lo que se encuentra uno en la playa, caray. A ver. Aquí hay una casita. En esta casita seguramente vive alguien. ¡Un cocodrilo azul! ¡Señor! ¿Usted es pariente de Barney? Por casualidad. ¿Usted es pariente de Barney, señor? Tiene paleta. Seguramente soborna a los niños. No puede ser. Tengo que salir de aquí rápidamente. Sí. Mejor. Mejor me voy. No tengo nada que hacer aquí. Eso es definitivo. Y ahí hay un chango. Y ahí hay un chango. Si rompo los coquitos que me avientan. ¡Oh! ¡Salen rupias! ¡Salen rupias! Según yo, si rompen los cocos pueden salir más cosas además de las rupias. Pero bueno, creo que de momento no es necesario para mí romperlos. Así que seguiría avanzando. Permiso. El de las espinas. Mira, a ti te gustaría que te siguiera rascando, ¿no? Así de... Sí. Así. Ahí. Ahí. Más abajo. Más abajo. ¡Cállese! Méndigo espinoso lujurioso. Iré subiendo con mi espada. Al cabo ya tengo con qué defenderme. Y aún con todo eso me siguen dando en la torre. ¿Se dan cuenta? Tengo con qué defenderme. Pero aún con eso... Estos méndigos calamardos me están... Ya me bajaron medio corazón y eso es imperdonable. Eso es totalmente imperdonable para mí. Rompo, rompo. Quiero rupias. Quiero rupias. Todo el mundo sabe que el mundo se mueve a través de rupias. Si no tienes rupias, pues no hay nada que puedas hacer. Entonces, ocupo rupias. Eso es definitivo. De... Así que iré para acá. Aquí está la ch... La... La niña Marlin. No. Ma... Mar... Marín. Eras Marín, ¿no? Sí, Marín. O Marín. No sé. Creo que... No tiene acento en la I. Tal vez sea Marín. Puede ser. Hola. Talín fue al bosque a buscar setas, pero yo prefiero quedarme en la aldea y cantar. Escucha esto. Es la balada del pez del viento. No, pues qué bonito. No, pues qué bonito. Pero yo me voy. Tengo... Cosas que hacer. Un perrito. ¿O qué es? ¿Es un zorro? Parece estar completamente concentrado en la canción de Marín. Lo dejó todo lelo al perro. Es como un zorro, ¿no? No, esto no es un perro. Es un zorro. Pártase por ella. ¡Ah, sí! ¡Eh, no puedes! ¡Eh! ¡Eh, no puede! Tengo un escudo. Esto de tener un escudo tiene sus ventajas. Esto de tener... Ah, acá hay un pozo, mira. Si entro a este pozo... Oh, corazón, es bien. Si entro a este pozo, probablemente me encontraría algo bueno. Así que vendría el pozo. Del pozo al gozo. Un fragmento de corazón. Muy bien. Fue una excelente, una maravillosa elección lo de haber llegado por el señor Corazón Sin. Un excelente... Un excelente trama. Ven para acá, pollo. ¡Tú, déjame tranquilo! ¡Méndigo! ¡No me ladre! ¡No me ladre, bendigo perro! Soy un humano. Estoy más evolucionado que tú. Lo estés... Robando. ¿Cuánto tengo de rupias? A ver, quiero ver cuánto tengo de rupias. A ver si me alcanza para llegar a la tiendita de la esquina. ¡Chance! Y si junto suficientes rupias, puedo llegar a la tiendita de la esquina y sacar el peluchito de Yoshi. ¡Oh, una caracola mágica! ¡Larga vida a la caracola mágica! Conseguiste la caracola mágica. ¡Perfecto! Larga vida a la caracola mágica. Tengo para dos intentos en la tiendita. Vamos, vamos. Vamos a ver si sacamos el peluche de Yoshi, ¿no? Si lo saco a la primera... Si lo saco a la primera, digo... No es por nada, pero ya tengo práctica. Pero eso fue ayer, así que hoy quién sabe. Así que hoy quién sabe. Bienvenido a la sala de juegos. ¿Quieres jugar? Claro que sí. Diez rupias por ficha, se podría decir, ¿no? Diez rupias por ficha, va. Dime que sí. Dime que sí eres mío, Yoshi. Dime que sí eres mío, Yoshi. Uy, creo que sí, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Es todo mío, el Yoshi. Maravilloso. Sacaré el fragmento. Sacaré la pieza de corazón. A ver, voy a tratar de sacar la pieza de corazón. A ver si puedo. Es más, voy a tratar de sacarle la rupia morada. Va, vamos. Híjole, creo que me pasé por mucho, ¿eh? Y era mi último intento. No puede ser. Quedé pobre por los juegos de azar. ¡No es cierto! Sí me la llevé. No más. Qué suerte tengo. No más, Kayu. Me llevé las 50 rupias. Ya no me alcanza para seguir jugando, así que... Bueno, bueno, bueno. Me llevé el peluche de Yoshi. Me llevé la rupia morada. Que son 50 rupias. O sea, son 5 juegos más. Y tengo el pequeño peluche del Yoshi. En mi colección. ¿Dónde está? Aquí está. Mira, peluche de Yoshi. Figura de Yoshi. Figura que ganaste en la sala de juegos. Gracias. Me la llevo. Me hubiera gustado llevarme el fragmento de corazón, pero de momento solo llevo uno. Igual ya después. ¡Genial! Te ganaste la figura de Yoshi. Mis hermanos y yo llevamos años intentándolo. Nuestra mamá se muere por una. ¡Qué gusto me da, niño! Pero no te la voy a dar. ¡No te la voy a dar, niño! ¡Es mía! No, niño. Y tú quítate. Como soy maltratador de zorros. No, pues es que son zorros, no son perritos. Son zorros. Matan a los pollos. Y a los conejos. Y a todos los demás. Así que... Así que, bueno. Además, no los mato. Solamente les doy una reprendida. Toma. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Ah, y esta es la tienda, pero... Creo que no me alcanza para nada útil en este punto. Bueno, la chica Marlene... Digo, Marlene dijo que... Que el fulano que se parece a Mario Bros. Mr. Don Mario Bros. Se fue al bosque. Eso fue lo que ella dijo. Que fue a recolectar hongos. Porque, pues, lógico, ¿no? Es Mr. Don Mario Bros. ¿A qué vas al bosque? Pues, a drogarte. Obvio. Obvio. Así que iremos al bosque a buscar al señor. A ver qué es lo que se trae... Bosque misterioso. ¿Quién va a buscar hongos a un bosque que se llama el bosque misterioso? ¿Quién, señor? ¿Quién? Hay que estar mal de la cabeza para hacer eso. ¡Gurro, gurro! Bienvenido al bosque misterioso. Oh, valiente emisario que busca despertar al soñador. Misterio es lo que abunda en la isla Cojolint. Me temo que te sería... Que te será imposible abandonar la isla mientras el pez del viento duerma. ¡Gurro, gurro! Por cierto, ¿ya has visitado la cueva del rabo situada al sur de la aldea? Búscala cuando tengas en tu posesión la llave que se esconde en este bosque. ¡El pez del viento te está observando! ¡Gurro, gurro! ¡Gurro, gurro! ¡Come frutas y verduras! Bendigo pájaro, un día de estos te pondrás a mi alcance. Te pones en el árbol porque sabes que no te alcanzo. Pero un día de estos... ¡Un día de estos te has de poner a mi alcance! Y ya verás. Y ya verás. Verás de lo que soy. Capaz el juego se ve muy bonito, ¿eh? Hay que decirlo. Hay que decirlo que el juego se ve muy bonito. Pero bien es cierto que cuando... Hay veces que se acerca la toma. Se ve un efecto dentado. O sea, como que le hace falta un poquito de anti-alizing. Me hubiera gustado que no tuviera ese efecto de sierra. Pero bueno, lo tiene. ¿Qué más va... ¿Qué más se le va a hacer, no? Tiene el efecto de sierra. Y... Pues nada, pero fuera de eso... Fuera de eso se ve muy bonito. Y se escucha muy bonito los temas musicales, todo. Y también... También nos hemos dado cuenta que... Que el modo de juego... O sea, la forma de jugarse el juego... Tiene ciertas cosas que no tenía la versión clásica. Como que es una adaptación, ¿no? Como que tuvieron que adaptarlo. Pero... Pero está muy bien, ¿eh? A mí me encanta al menos. A mí me gusta mucho cómo se juega. El mapachote. Como todos los mapaches, mi nariz es bastante sensible al polvo. Ah, pues qué bueno. Felicidades. Felicidades, señor. Señorón. El señorón. ¡Juá, juá, juá! Haría que quedes más perdido que un cunco en alta mar. Y me desaparece el men y aparezco en medio de la nada. O sea, estoy perdido, básicamente, ¿no? Estoy perdido, básicamente. Aquí está la helada que me cura. Pero, pues, ahorita no ocupo, señora. Gracias. Ahorita no ocupo, señora. Gracias. Dele. Dele. Se requiere del escudo. El poder del escudo. Muéranse todos. Rupia, rupia. Rupia, rupia. El mundo se mueve... Por rupias. Las rupias son las que mueven al mundo. No puedo saltar, así que... Vayamos por este lado. Tengo que encontrar la llave. Eso es definitivo. Que tengo que encontrar la llave que dijo el... El señor búho drogadicto. Me dijo de una llave. Entonces... La llave. La llave. Para poder... Esto creo que ya es la salida. Sí. Creo que ya me regresé demasiado. Tengo el presentimiento de que me he regresado demasiado. Aquí va a estar el mapacho otra vez. Sí, mira. Ya lo escuché dándose de palmaditas en la panza. ¡Méndigo! Deja de darte palmaditas en la panza. A ver. ¿Vendré para acá entonces? Si no es para allá. Tal vez sea por aquí. No. Pero es que de acá vengo también. De acá vengo también. Entonces... Será por aquí a la... Por aquí a la derecha. Por aquí a la derecha tal vez. No. Esta es la salida del bosque. Esta es una salida del bosque. Así que definitivamente por acá tampoco es. ¿Tengo un mapa del bosque? Pues... Sí. De hecho sí. De hecho sí tengo una... Un mapa del bosque. Ah. Creo que ya sé por dónde. Creo que ya sé por dónde, gente. Creo que ya sé. ¡Ay! ¡Se me pegaron dos bolas en la cabeza! ¡Quítate! ¡Oh! Obtuviste fragmento de fuerza. Puedes sentir cómo fluye la energía por tu cuerpo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy fuerte! ¡Uy! ¡Soy fuerte! Vamos, vamos. Que nadie se meta conmigo. Ya. Ya sé por dónde es la ruta. La ruta es por aquí. Le damos a este men. Mira. De un espadazo me lo reviento. ¡Bárbaro! Es por aquí creo. Me meto por este tronco. Y luego... Matamos. Y luego matamos. Matamos. Mato, mato, mato. ¡Mato a todos! Los... Los mendigos. Batmans. Así. Y luego así. Y luego abrimos este cofre. Y aquí está la llave. No, es cierto. Es una rupia morada. 50 rupias. Ok, no me quejo. No me quejo. Me llevo las rupias. Se me quedó una rupia verde por aquel lado. ¿Qué más da? Me encuentro una bellota que es protectora. Así como la de fuerza me aumenta el doble la fuerza, el ataque, esta me aumenta el doble la defensa, entonces. Pues de que está bien, está bien, ¿no? De que está bien, está bien. Ah, jale. Sí me dio. Sí me dio. Dele. Dele. No que no. Lo bueno es que tenía el doble de fuerza y en vez de bajarme medio corazón me bajó un cuartito. Esto es lo que estaba buscando justamente. El champiñón de la felicidad. El hongo perdido de Tutankamón. Lo que el señor Super Mario Brothers vino a buscar. Aquí está. El hongo de la felicidad. ¿Recogiste una zeta al alzarla? Un dulce aroma acaricia tu nariz. Pues claro. Pues claro. El vicio. El vicio. A eso se le llama adicción a los hongos. Por eso no debes de olerlo porque te haces adicto a los hongos. No debes jamás. En la vida. Me llevo mi hongo. Empujo esto para acá. Empujo esto para acá. Empujo esto para acá. Y esto para acá. Creo que me lo compliqué de más. Pero bueno. Siento como que me lo compliqué de más. Pero está bien. Vámonos. Los limones esos. Les doy. ¡No! Me caí. Ok. Regreso. Regreso. Así. Así mero. Al infinito. ¿Qué más allá? Vámonos. Salimos de la cueva. Y ahora sí. Tengo los hongos de la felicidad. ¿Qué hago con los hongos de la felicidad? Ya que los tengo. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy para acá. Me voy para acá. Y ahora sí tengo que salir del bosque. Porque lo que ocupo no son como que los hongos como tal. No son los... Mira, ahí hay otro fragmento de corazón. Pero no puedo saltar de momento. Así que... Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ese mono parece Pokémon. Eléctrico. Llegamos aquí. A la casa de la bruja Majuja. Señora bruja Majuja. ¿Qué pasa si le pego a su conejo o lo que sea? A su rata. Señora bruja. Hola. Ah, veo que tienes una seta durmiente. Te prepararé algo con ella. En un dos por tres. Listo. Es una cantidad pequeña. Así que úsalos con cuidado. ¿Por qué no practicas antes de irte? Obtuviste unos polvos mágicos. Abre el inventario con más para si lo que. Estos polvos mágicos son realmente lo que yo necesito. Vean, me los equipo. ¿Me los voy a...? ¿Estoy algo constipado? Creo que así desperté. Así amanecí. Pero no estoy malo. Nada más estoy como medio constipado. No sé por qué. Los polvos mágicos. Señor. Hice un cambalache de hongos de la felicidad. Por polvos de la felicidad. Y vea lo que le pasa si le echo los polvos. Arda en el infierno, señor. Arde en las llamas del infierno, maldita bola roja. De pronto me puse bien violento. Toma. Tómala. Ya regresamos con el señor mapachín. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Soy... Tengo reflejos felinos. No me pueden atacar por la espalda. Mira. Aquí está el señor mapachín. Al señor mapachín le vamos a echar los polvos de la felicidad. Y mira. Se pone a ver vueltas como trompo. ¿Por qué? Y oh, sorpresa. Oh, sorpresa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Lo último... Lo último que recuerdo es haber mordido una seta jugosita. Jugosita la seta. Y luego tuve un sueño. El sueño más loco. Era un mapache. Sé que suena rarísimo, pero fue un sueño de lo más divertido. Bendigo, señor. Adicto a las... Adicto a los hongos, el señor Mario Bros. ¿Ve lo que le pasa, señor? ¿Ve lo que le pasa por andar con sus adicciones locas? Ya ni la friega, señor, ¿eh? De verdad que ya ni la friega. Usted y sus hongos locos. Yo vendré por acá. Y me llevo esto. Que es la llave. Encontraste la llave... Del... Del rabo. La llave del rabo. Ahora podrás entrar en la cueva del rabo. La cueva del rabo. Buena. Con la llave que... ¿Quién diría que para entrar a la cueva del rabo necesitabas la llave del rabo? Ahora todo tiene lógica. ¡Gurro, gurro! Ahora que tienes la llave, dirígete a la cueva del rabo. Y recupera el instrumento que ahí se esconde. Date prisa. El pez del viento está esperando. ¡Gurro, gurro! ¡Come frutas y verduras! Pero un día lo he de alcanzar. Pero un día... ¡Usted váyase a su casa, mendigo Mario Bros! Un día lo he de alcanzar a ese mendigo... ¡Hombre, cuando lo pesque! ¡Se la va a acabar! ¡Me voy a hacer un Kentucky de búho! ¡Un Kentucky Fry Búho! ¡Sí, cómo no! ¡Un Kentucky Fry Búho me voy a hacer! ¡Ya verán! ¡No se la va a acabar el muchacho! ¡No se la va a acabar el señor búho! ¡Eso es definitivo! ¡Ven, pollo! ¡Ya se me antojó el Kentucky! ¡Así que tú vienes conmigo! ¡Así que, damas y caballeros! Por aquí vamos a dejar... El video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Si les gustaría ver más de este título que está muy, muy bonito. Me encanta la música. Me encanta cómo se ve gráficamente. Y cómo se juega, sobre todo. Es un juego muy bonito. Es un gran clásico. Que igual yo no tuve la oportunidad de jugarlo mucho. Pero ahí está. Ahí está para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Recuerden, like, comentario. Quiero muchísimo apoyo si quieren que sigamos subiendo... Si quieren que subamos otro video de The Legend of Zelda Links Awakening. Continuando desde aquí, desde este punto, desde donde lo vamos a dejar. Así que, bueno, pues nada. El búho me dejó tonto. El búho me dejó... Bueno. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Recuerden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y recuerden que todos los días estamos transmitiendo en Facebook a partir de las 7 pm. Hora Central de México. ¡Guru, guru, guru, guru! ¡Guru, guru! Mira, niño, yo traigo un pollo. ¡Toma!